Hola, mi nombre es Evelis Yasmina Aguilar Torres, soy la mejor etatronista de Colombia y esta es mi historia. Mi infancia inició en Chigorodó, Antioquia. Me gustaba mucho correr, jugar huequito envenenado, esas cosas así que juega uno cuando es niño. Llegué al atletismo por una profesora de mi colegio, la profesora me dijo que tenía talento, me llevó con mi entrenador Mauricio Hernández. Dos años antes habían ido, pero Evelis no se había quedado, entrenó una semana y no volvió. En el año 2007 sí la convencí diciéndole que entrenara una semana y la llevaba al municipio de Partado a una competencia. Entonces ahí seguí, entonces después me dijo, no, si entrenas este mes te llevo a Medellín, claro, como nunca había salido de Chigorodó, entonces me emocioné mucho. Ocupó el tercer puesto en 300 metros y logró clasificar al campeonato nacional en Cali, o sea que ya se la pasó de un evento a otro. Representé a Colombia en los 400 metros planos, en Suramericanos y Juegos Panamericanos en esa prueba. Cambié de los 400 al Etatlón debido a una lesión que tuve en el tendón de Aquiles, pues nunca se comprobó que era lo que tenía, pero llegó momentos donde ya no podía ni caminar. Llegaba, todo me tenía que ayudar porque no podía hacer nada. Y empezó el trabajo para el Etatlón en esa época, empieza el profesor Luis Milanes a trabajar con nosotros para el Etatlón, ya que es un especialista de las pruebas múltiples y yo me encargaba de las otras pruebas y hacíamos la planificación juntos. El Etatlón consiste en siete pruebas, comienza con los 100 metros vallas, a 84 la altura para las mujeres. Sigue lo del salto alto, después sigue la bala, el pulsón de la bala que son con cuatro kilos. Y ahí sigue los 200 metros planos. El segundo día comenzamos con salto largo, después sigue la jabalina, 600 gramos para las mujeres. Después la prueba más dura que es el 800. En los siete eventos se suma el puntaje de cada prueba y el que mejor tenga puntos, pues ese es el que gana. En los últimos años participé en el Suramericano, donde fue mi primer récord del Etatlón, Juegos Panamericanos, que quedé cuarta. En el último evento que he participado fue en los Juegos Olímpicos, donde quedé puesto quince. Quiero ser campeona olímpica, campeona mundial. Quiero que el nombre de Beli se escuche por todas partes. Que sea la deportista de Chigorodán, yo que... ¡Viene Colombia! ¡Viene Colombia! ¡Viene Colombia!